Bebé, no sé si hablas mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos Quieres que caigan tentaciones Mira cómo me pones Ese acento que tienes No entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente dejemos que esto fluya No sigas dándole mente Tenemos toda la noche cuando me enseñas de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada de inocente Como te digo que no quiero hablar de amor Que si contigo tengo que pasar mejor Tranqui, déjalo así Quiero quedarme aquí Pégate, ven a mí Pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Le voy a dejar Mi número solo tiene que llamar Cuando me eches de menos Que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede lejos La nena es de otra ciudad Pero le corre mi flow Tenía curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si con mirarlo no nos entendemos No entiendo mucho pero Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Baila, baila, baila que yo te digan Hijo, baila, baila que yo te supo Hola, hola, can you hear me As I scream your name Hola, hola, do you need me Before I fade away Is this a place that I call home To find what I've become Walk along the path unknown We live, we love, we lie Deep in the dark, I don't need the light There's a ghost inside me It all belongs to the other side We live, we love, we lie Hello, hello, nice to meet your voice inside my head Hello, hello, I believe you How can I forget Is this a place that I call home To find what I've become Walk along the path unknown We live, we love, we lie Deep in the dark, I don't need the light There's a ghost inside me It all belongs to the other side We live, we love, we lie 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 We live, we lie We live, we lie We live, we lie We live, we lie 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!